Y de la Municipalidad Provincial de Mortón, Chulucanas, a través de su oficina de educación. Quiero mencionarles que IREPUM es la Academia Preuniversitaria de la Universidad Nacional de Piura. La Universidad Nacional ya funciona aquí en Chulucanas, la Universidad Nacional, cuya filial, el Proedum Altautura, viene funcionando desde el año 2002, con cinco carreras de nivel universitario a disposición de ustedes. La carrera de Administración, Contabilidad, Agronomía, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Informática. Es un proyecto que a la fecha tiene más de 500 alumnos, es un proyecto que tiene alumnos ya en su sexto ciclo de carrera universitaria. Hoy día, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de las autoridades, tenemos ya aquí, desde el 2012, la Universidad Nacional de Piura. Y en esta oportunidad tenemos a los especialistas de IREPUM para poder conversar con ustedes respecto a su vocación. Para dar inicio a este evento, quiero saludar y agradecer la presencia del señor William Céspedes, él es jefe de imagen de IREPUM Piura, está aquí con nosotros, un aplauso para él. Y también quiero agradecer la presencia de quien estará a cargo en la charla del día de hoy, de la doctora Yojala Peña Correa. Ella es directora de la Escuela de Psicología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura. Y felicitarles, tienen un ambiente bastante bonito, no dudo que ustedes son personas muy respetuosas, muy amables. Porque queremos, sí, muy bien. Y porque usted tomó una decisión, como todos los convenios, usted tomó una decisión, ¿no? Tomó la decisión de escuchar una charla, si bien es cierto, nuestros profesores nos orientan, nos invitan, pero yo sé que usted tiene la edad suficiente para tomar ya decisiones. Muchas veces no tomamos las decisiones adecuadas, ¿no? Y nos equivocamos. Cuando estamos más jóvenes, nos equivocamos más. Hay gente adulta que se sigue equivocando, por la sencilla razón, que no meditó, no reflexionó, no analizó a la edad que tenían ustedes, y se sigue equivocando. Nosotros los mayores, los que ya tenemos más de 40 años, siempre estamos orientando, guiando, y siempre estamos tutoreando a adolescentes, a jóvenes, ¿para qué? Para que no se equivoquen como nosotros nos hemos equivocado en muchas oportunidades. El día de hoy es sumamente importante que tú sepas que eres una persona inteligente, que tienes capacidad para poder tomar decisiones. Y una de las decisiones sumamente importantes es que tú puedas elegir una carrera, ya sea una carrera técnica, ya sea una carrera universitaria o un oficio, pero que elijas qué es lo que vas a seguir. Esa es una de las decisiones importantísimas en la vida, al igual con quién me voy a casar, es otra decisión muy importante. Entonces, ¿cuántos quieren acá seguir una carrera? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren? ¿Porque todos? Muy bien, excelente. Más, más. ¿No? Importante es saber elegir qué es lo que voy a estudiar. Entonces, vas a decir, al que está a tu costado, tienes que elegir una carrera. El futuro próximo de nuestra ciudad, de nuestro Perú, va a depender de ustedes. Ustedes van a ser los responsables. Lo importante es lo que tú sepas quién eres. Y eso se llama personalidad. Nosotros nos vacilamos, ay sí, nos queremos arreglar por fuera, y eso está bien, hay que bañarse, pues, ¿no? Es obvio, hay que arreglarse, ¿no? Esto está bien, pero lo más importante es lo que está adentro de la persona, ¿no? ¿De qué te sirve ser lindo por fuera o linda si por dentro eres? ¿No? Temblores, terremotos, maremotos, tsunamis, ¿no? Y eso, y esas personas, no ustedes, obviamente ninguno, pero esa persona que se cree achorada, vacancito, hoy que lo sabe todo, y que no sé qué cosa, y que yo soy el más vivo o la más viva, pongo a posa a mis compañeros, castigo a todo el mundo, le pongo chapas a mi profesor, todas esas cosas, ¿no? Están demostrando lo vacío que hay dentro de nosotros. Igual, obviamente, tratamos de llamar la atención. Cuando tú ingreses a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de Piura, tú puedes, a través de los convenios que tenemos en otros países, España, Francia, Italia, China, Argentina, etc., etc., tú puedes, a partir del tercer ciclo, o una nota mínima de 14, solicitar una beca y poder estudiar en el extranjero. ¿Queremos ser malos? ¿Quién quiere ser malo? A ver, levante la mano. Nadie quiere ser malo. Pero a veces actuamos inconscientemente y nos equivocamos. Pero tenemos la opción de cambiar, de revertir esas conductas. Ustedes son jóvenes. Ustedes tienen mucha más energía que uno que tiene 45 años. Ustedes tienen mucha más inteligencia que uno. La ciencia lo ha comprobado, que usted es mucho más inteligente que yo. Ahora tienen que demostrarlo. Sí, yo soy inteligente, pero demuéstrenlo. Con Chulucana, con todos los alumnos, bienvenida, primeramente, a esta ciudad de Chulucana. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Y agradecer primeramente al alcalde Montenegro por permitirnos y facilitar esta gestión de poder venir aquí y también a la UGEL de Chulucanas. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero y lo principal es poder orientarlos hacia una toma de decisiones, sobre todo en lo que es la profesión, esa seguir. Es sumamente importante que el adolescente esté concientizado en qué carrera seguir, ya sea una carrera universitaria, una carrera técnica o un oficio, pero de que él tiene que continuar su vida estudiantil. Es un proceso para toda la vida. Nosotros nunca dejamos estudiar y prepararnos, desarrollarnos, para que eso después sea revertido en la responsabilidad social que deben tener las personas en su comunidad. ¿En esta etapa de la historia es importante que el joven aproveche lo que antes no hubo en este caso? Por supuesto. Antes nosotros se dedicaba, nosotros no teníamos, teníamos academias nada más, pero ahora hay todo un centro preuniversitario que la Universidad Nacional te permite el ingreso directo a través del IDPUM. Hay la facilidad de que las gestiones, las autoridades puedan facilitar la movilidad, puedan facilitar que puedan, a través de los convenios que hacen con las instituciones, en este caso con la nacional, puedan estudiar acá y que no se trasladen ya. Eso es bastante que también ahorran para ellos, ¿no? Puedan comprarse sus libros, puedan tener otras opciones, ¿no? Con el dinero que ahorran en la movilidad, ¿no? La vocación es lo que te va a impulsar para que tú puedas seguir adelante. No siempre todos los profesionales estamos retribuidos como debe ser económicamente, pero es la vocación de servicio la que te permite ayudar a los demás. Sí, obviamente, nos quejamos mucho y tenemos que ir orientándonos a esto, a romper ese esquema de la queja y salir adelante. Por más que tengas un papá alcohólico, por más que tengas una ciudad así, tienes que tú decidir. Interesante, entonces, para estos jóvenes, sobre todo, que están en una etapa muy difícil, ¿no? Sí. Por eso es importante que tomen decisiones. Sí, es una etapa bastante difícil. Sí, yo creo que con las relaciones que llevamos con la UGEL y con la alcaldía vamos a seguir reforzando, no solo a los jóvenes, sino a los padres de familia. Me gustaría muchísimo. Ahora, con la Escuela de Psicología que contamos en la Universidad Nacional, vamos a ir por donde nos inviten. Sí, yo me dirijo a todos los padres de familia que tienen la custodia de sus hijos, que puedan tener un tiempo con ellos. Más importante es la comunicación entre padres y hijos. En un momento, mucho falta eso en los hogares. La violencia familiar y toda la consecuencia de problemas sociales que tenemos tiene que ver. Uno de los grandes factores es que no tomas tiempo con tus hijos y puedas conversar con ellos, puedes pedirles perdón por las cosas que de repente han pasado, a veces hay mucho orgullo en el corazón de las personas por las cuales no nos acercamos a ellos. Y bueno, seguir adelante, ayudarlos, ayudarlos. Si quieren tener una mejor Chulucanas, no solo depende del alcalde, no solo depende de los profesores, depende de todos.